Te voy a cantar un corrido de todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez por la invención del dinero Se murió Tino Rodríguez por la invención del dinero Pues la señora Techaya era el que le insistía Que matará a Bernabé y quedará librecita Que matará a Bernabé y quedará librecita Ay, dice Tino Rodríguez, si me pagan yo lo mato Ese Bernabé lo lasco, yo también le cargo gana Ay, dice Banasabay, yo lo digo con esmero Te ganas una automática y cien pesos en dinero Te ganas una automática y cien pesos en dinero Ay, dice Tino Rodríguez, solo tenga cuidado Yo tengo cuatro muchachos, le damos por el pantano Yo tengo cuatro muchachos, le damos por el pantano Cuando Tino le tiró, Bernabé estaba dormido Pero con ansia y la muerte, todavía le quemo un tiro Pero con ansia y la muerte, todavía le quemo un tiro Ay, dice Tino Rodríguez, como queriendo llorar Lo que le encargo, muchachos, no me vayan a dejar Lo que le encargo, muchachos, no me vayan a dejar Los compañeros de Tino, ay, nomás daban de vuelta Ya me voy a despedir, de todos mis compañeros Se murió Tino Rodríguez, por la emisión del dinero Se murió Tino Rodríguez, por la emisión del dinero Se murió Tino Rodríguez, por la emisión del dinero